¡Uh! Hola, 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 usuarios del YouTube. Habla Necromancio88. Este es un video más informativo. Es para pedirle ayuda a ustedes, ya que estoy participando en el concurso Tu Pasión Gamer. Participando en el concurso, principalmente por el premio, que es un notebook. Y se preguntarán, ¿para qué mierda Necro quiere un notebook? La verdad no lo necesito yo, más lo necesita mi hermano. No lo voy a mencionar su nombre. Pero mi hermano trabaja como diseñador gráfico y más o menos vive de esto. O sea, él tenía su notebook, se le echó a perder, está un poco complicado. Y bueno, por eso me decidí más que nada participar en este concurso. Si me quieren ayudar, estaría muy agradecido, le dejo el enlace mío acá abajo. Lo que tienen que hacer es hacerle click, ver un video. Pueden o no ver el video, dura alrededor de dos minutos. Es una situación bastante fail que me pasa. Y darle click donde dice, si te gusta este video, haz click acá en me gusta y me estarán ayudando. Principalmente eso. Muchas gracias, verdad. No es para mí el premio, sino para mi hermano como lo recalco. Pero gracias a ustedes, gracias a su apoyo, voy a poder ayudarlo. Eso y nos veremos en una siguiente guía. Ya que pronto, no todavía, pero pronto estaré de vacaciones. Así que eso. Adiós.